hola hola amigos bienvenidos una vez más a convocatorias méxico nuevamente en en este vídeo les voy a compartir la información de becas coba pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal donde les hemos compartido programas de distintas becas para todos los niveles escolares al igual que también ya tenemos programas de becas que son para el extranjero así que los invito a que se suscriban para que ustedes puedan obtener y mirar el contenido que les hemos compartido de igual manera les comento que les dejaré el enlace que tengo aquí se les dejará en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder a este portal donde les donde tenemos compartido todo el contenido que les hemos compartido y brindado en el canal de youtube como verán aquí en el portal estamos están viendo que les estoy mostrando que tenemos becas de diferentes niveles de estudio y bueno continuamos con la información de becas cobae beca universal para el bienestar benito juárez qué beneficio otorga este programa cuenta con una cobertura nacional con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestal brindando un apoyo de 800 pesos mensuales por transferencias electrónicas o mediante órdenes de pago que serán entregados de forma bimestral es decir 1.600 pesos en las fechas que la coordinación establezca la beca será entregada durante 10 meses del ciclo escolar los bimestres están sujetos a la entrega de la beca que son en el febrero marzo abril mayo junio septiembre octubre noviembre y diciembre siempre y cuando el estudiante cumpla con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa y como verán amigos para obtener las becas también hay requisitos muy necesarios que debe cumplir el beneficiario de la beca a continuación te brindo los requisitos estar inscrito en una institución pública de educación media superior de modalidad escolarizada o mixta o en una institución educativa de media superior ambas pertenecientes al sistema educativo nacional no contar con otra ayuda o beneficio que sea otorgado para el mismo fin los solicitantes deberán dirigirse al área de control escolar de las instituciones para verificar que está actualizado el estatus de su inscripción al inicio de cada ciclo escolar realizado el registro la coordinación nacional asignará las becas de acuerdo a las prioridades establecidas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal queridos amigos les comento para algunas becas para que ustedes pueden obtener información un poco más específica y a fondo deberán acudir con los directivos de la escuela donde estén cursando los alumnos beca de excelencia académica son ayudas económicas ofrecidas como estímulo a la excelencia académica brindadas a los estudiantes de educación media superior o en una preparatoria federal por cooperación que tengan calificaciones sobresalientes en el semestre anterior o en el último año de secundaria estas becas son convocadas por la subsecretaría de educación media superior que beneficios otorga el monto del apoyo económico brindado por las becas excelencia académica es de mil pesos mensuales otorgadas en un pago único equivalente a cuatro meses es decir por un monto de total de cuatro mil pesos cuáles son los requisitos para solicitar esta beca para poder optar una beca de excelencia académica en el colegio del bachillerato del estado de puebla es necesario estar y ser estudiante regular y estar inscrito en una institución pública de educación media contar con un correo electrónico actualizado y la clave única del registro de población sin otro apoyo o financiamiento financiamiento brindado por el gobierno federal contar con un récord académico destacado a lo largo de sus medios sin adeudar ninguna materia de sus estudios completar el formulario de becas a través de la encuesta socioeconómica del estudiante de educación media superior sin haber concluido estudios de educación media superior ni contar con el certificado correspondiente al realizar el proceso de selección serán verificados los requisitos y la información suministrada en la encuesta socioeconómica del estudiante de educación superior media obteniendo una lista que será clasificada de acuerdo a los criterios establecidos en las reglas de operación del programa nacional de becas queridos amigos esta beca aplica para el estado de puebla beca de manutención modalidad reinserción estas becas están destinadas a promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nacional beneficia aquellos jóvenes que han abandonado los estudios de media superior por un periodo no mayor a seis meses pero que deseen reincorporarse y cuenten con la documentación que indique la fecha de último periodo escolar son convocadas las subsecretarías de educación media superior para aquellos jóvenes sin recursos necesarios para gastos académicos abandonaron sus estudios de bachillerato y quieran retomarlos a alguna institución pública de educación media superior dentro de la modalización escolarizada donde los beneficios son de acuerdo al semestre que cursa el estudiante y el sexo que posea en el primer año el hombre será beneficiado con el primero de 650 en el segundo 725 y en el tercer año con 800 pesos y en el caso de la mujer el primer año 725 en el segundo año 800 y en el tercer año 875 pesos para la mujer y tiene un periodo de duración de hasta seis meses cuáles son los requisitos para solicitar esta beca para realizar la solicitud debes de presentar documentación expedida por la institución pública en el que estuviste inscrito que certifique la fecha de último periodo escolar y contar con la inscripción actualizada en una institución pública de educación media superior en la modalidad escolarizada pertenecer a un grupo familiar cuyo ingreso mensual per cápita sea mayor o menor o igual a los cuatro salarios mínimos de la distribución de ingresos verificar que tu correo se encuentre vigente y contar con la clave única de registro de población y no haber sido beneficiado con otro apoyo por parte del gobierno federal haber abandonado los estudios de educación superior por un periodo no mayor a seis meses registra en línea el formato que corresponde a la solicitud de beca a través de la encuesta socioeconómica de estudiante de educación media superior sin haber concluido los estudios de educación media superior ni poseer el certificado que lo acredite educación y beca manutención modalidad abandono escolar en esta beca se convocan a participar los estudiantes inscritos en las instituciones de educación media superior del sistema nacional de bachillerato o en una preparatoria federal por cooperación a través de la subsecretaría de educación media superior que beneficio otorga el beneficio se distribuye de acuerdo al sexo el año cursado como se especifica a continuación el monto otorgado por esta ayuda corresponde al primer y segundo semestre para el hombre 650 y mujer 725 para el tercer y cuarto semestre hombre 725 y mujer 800 pesos y quinto y sexto semestre el hombre 800 y mujer 875 cuáles son los requisitos para solicitar esta beca contar con la inscripción en las instituciones de educación media superior del sistema nacional de bachillerato o en una preparatoria federal por cooperación escolarizado entregar ante el director del plantel una carta de exposición de motivos donde señales la razón que justifique tu solicitud para que éste pueda postularse esta carta está disponible para ser descargada en el sistema de registro el solicitante de esta beca debe ser postulado por el comité de becas del plantel como un estudiante que cumpla con los requisitos y necesita contar con el apoyo de esta beca y no contar con ningún otro beneficio económico otorgado para el mismo fin y no haber concluido los estudios de educación media superior sin título de este nivel educativo poseer la clave única registro de población y una cuenta de correo electrónico actualizada y entregar el comprobante que indique el lugar de domicilio y uno donde indique el grado y promedio del cursado los aspectos a considerar son al momento de realizar cualquier solicitud de beca deberás contar con la documentación básica que se requiere para cualquier trámite académico como cuenta de correo electrónico clave única del registro de población planilla de inscripción correspondiente al periodo académico cursado y un registro de calificaciones del año inmediato anterior queridos amigos por mi parte sería todo en este vídeo espero haber sido muy claro y muy específico de lo contrario como se los dije al inicio del vídeo que les dejaré este enlace en la descripción del vídeo al igual que la información que les acabo de brindar en la descripción del vídeo también les dejaré un enlace para que ustedes puedan formar parte de nuestro grupo que lleva por el mismo nombre becas news vemos en el siguiente vídeo hasta pronto